La policía del Cauca condenó el asesinato del patrullero Edison Yuvani Burbano Córdoba en hechos ocurridos en el corregimiento San Joaquín del Tambo de ese departamento. La muerte del uniformado se dio cuando prestaba su servicio en la subestación de policía de esa localidad, momento en que fue atacado por un francotirador integrante del frente de José María Becerra del ELN. El funcionario contaba con nueve años y ocho meses en esta institución donde se había desempeñado en diferentes grupos operativos. Además, era padre de un niño de siete años y una pequeña de tan solo dos meses de nacida.